Las cosas que tenemos que decir son un montón de cosas, pero en el medio bajamos el mundo para decirles que... Las cosas que tenemos que decir son un montón de cosas, pero en el medio bajamos el mundo para decirles que... Las cosas que tenemos que decir son un montón de cosas, pero en el medio bajamos el mundo para decirles que... Las cosas que tenemos que decir son un montón de cosas, pero en el medio bajamos el mundo para decirles que... Las cosas que tenemos que decir son un montón de cosas, pero en el medio bajamos el mundo para decirles que... Las cosas que tenemos que decir son un montón de cosas, pero en el medio bajamos el mundo para decirles que... Las cosas que tenemos que decir son un montón de cosas, pero en el medio bajamos el mundo para decirles que... Las cosas que tenemos que decir son un montón de cosas, pero en el medio bajamos el mundo para decirles que... Las cosas que tenemos que decir son un montón de cosas, pero en el medio bajamos el mundo para decirles que... Las cosas que tenemos que decir son un montón de cosas, pero en el medio bajamos el mundo para decirles que... Las cosas que tenemos que decir son un montón de cosas, pero en el medio bajamos el mundo para decirles que... Las cosas que podemos decirlo así es... Que podemos decirles que... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.